Ruma Platino Las canciones me atrapan otra vez Cambiamos el son de eficacia Acostados en copas de papel Es que ven dos besos en el aire Que mueren por ver amanecer Dejarme seducir Por su mirada Resucitamos y somos aprendices Desde las alturas caemos sin ver Canciones, besos que arañen Me tejen el alma otra vez Bruma Platino, piel de porcelana Y sus cargas no cortan bebés La vida a golpe de cuchara Las canciones me atrapan otra vez Malería, malería, malería Salida fiel Dejar a jugar Nosotros Buena idea Buena idea Dejarme seducir Por su mirada Mala idea Mala idea Buena idea Dejarme seducir Por su mirada Por su mirada Aplausos 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 Aplausos